La semana pasada y esta semana hemos hablado del mismo tema en distintas circunstancias, robos a comercios con una modalidad muy similar, la mayoría de los que hemos difundido, con rotura de vidrieras, pero también asaltos y robos de todo tipo, para todos los gustos, por decirlo irónicamente. Lo cierto es que ahora nos llega un video que muestra un hecho delictivo en un local de San Martín. Laura. Exactamente. La semana pasada inclusive hablamos de algo que había pasado en el este provincial, los comerciantes tampoco se salvan de los hechos de inseguridad. Y en este caso les vamos a mostrar un video que habla y que muestra justamente cómo motochorros asaltaron este minimarket que está ubicado en la calle Belgrano, para que la gente se ubique frente a la plaza departamental. Pleno centro de San Martín, hay una parada de colectivos y hay un importante movimiento todos los días. Sin embargo, miren lo que pasa. Entra este hombre aproximadamente a las 10 de la mañana del día de ayer. amenaza a la que estaba atendiendo este local, le pide que abra la caja registradora, y ustedes lo están viendo, con un arma 9 milímetro en la mano, con su campera y su casco puesto, con total impunidad. Y empieza a sacar el dinero que estaba en la caja, la recaudación de esa mañana y del día anterior. Se llevan aproximadamente 20 mil pesos. El otro delincuente estaba en la moto, esperándolo en la vereda. Cuando pasa todo esto, entra además el repartidor de cigarrillos y también es víctima del asalto. De hecho, a él también lo amenazan y le llevan lo que había recaudado esa mañana. Estamos hablando de cerca de 30 mil pesos. O sea que en ese solo local, en ese solo minimarket, los ladrones se llevaron 50 mil pesos en efectivo y huyeron. Lo estaba esperando el otro hombre en moto. Se van por esa calle, por la calle Belgrano, y dos horas después calculan que fue la misma gente. Asaltaron otro kiosco que está ubicado en la calle Lavalle, otro minimarket, y se llevaron algo de 2.500, 3.000 pesos. Por supuesto que la Policía, personal de investigaciones del Este Provincial, está trabajando, está llevando adelante esta investigación para tratar de dar con estos hombres que tienen a mal traer a los comerciantes y a las familias del Este Provincial. Repetimos, y lo hemos dicho la semana pasada varias veces, es una situación que debe solucionarse sin duda, que los comerciantes están pidiendo a gritos mayor seguridad. Ellos invierten, ponen cámaras, tienen las vidrieras con las rejas, con blindex, es decir, todas las medidas de seguridad, pero nada es suficiente. Los delincuentes logran sortearlo, Laura, y yo te mencionaba otros hechos delictivos que te han tocado a vos como periodista cubrir durante esta semana, y parte de la semana pasada, y que tienen que ver con esto que vos mencionás, sobre todo el tema de la rotura de vidrieras, o sea, ya por más que extremen las medidas de seguridad, igualmente los delincuentes se las ingenian para llevarles, aunque sea algunos elementos que están a la vista, a lo que está expuesto, pero hay que tener en cuenta el gran gasto que significa para un comercio reponer esa vidriera, vidrieras de grandes dimensiones, el costo que tiene esto, y además la sensación de que no pueden, por más que le pongan rejas, que pongan alarmas, que extremen todas las medidas de seguridad, igualmente les roban. Es la bronca, es la indignación de, bueno, estar a la altura de la circunstancia, pero que nada sirva. Estamos hablando de estos vidrios que son blindes, que son vidrios especiales, obviamente que están en el exterior, y que un paño, que es el que tiene aproximadamente todas las vidrieras, está costando entre 25.000 y 30.000 pesos cambiar el paño, y muchas veces el seguro no se los cubre. O sea, hay comercios que han sido víctimas de la inseguridad, o han tenido roturas de vidriera en más de tres oportunidades, y la mayoría de los seguros se los cubre hasta tres veces, entonces están en serios problemas. Pero bueno, la verdad es que queríamos mostrar lo que pasó en el día de ayer en San Martín, a las 10 de la mañana, en frente de la plaza departamental de este departamento de ley.